Último momento Último momento Último momento Último momento Preste atención a este informe de último momento Este problemática que ocurre del coronavirus Hondureños que radican en países Fuera de las fronteras de nuestro territorio Obviamente hay preocupación por lo que está pasando Pero tenemos comunicación a esta hora de la noche En exclusiva de HCH Medianoche Vemos en pantalla a esta hora A una compatriota nuestra Tenemos en comunicación desde Corea del Sur A Gualquidia Rubio Quien nos va a dar detalles Ella está en Corea del Sur Precisamente llegó a este país Hace unos meses Y ha vivido toda esta problemática Que ha iniciado con el coronavirus ¿Cómo ustedes, cómo están asimilando En Corea del Sur esta problemática Y usted que está radicando en este país Obviamente cómo lo está afrontando Muy buenas noches Gualquidia Bueno, sí, primeramente tengan buenas noches A todo el pueblo hondureño A todos, bueno A ustedes como medio de comunicación Contarle al pueblo hondureño En primer lugar Que nosotros hoy, ahorita Es día jueves Y son la una de la tarde Con cincuenta y tres minutos Honduras pues está Corea del Sur está adelante Quince horas de diferencia Yo visité Corea del Sur Estoy acá desde el veinti... Salí de Honduras, perdón Desde el veintinueve de noviembre Y sin pensar que un acontecimiento De esta naturaleza Me podría estar perjudicando En este momento Y estoy aquí en Corea del Sur Estoy en una provincia Que se llama Daegu O Daegu Se podría decir que es una de las Más afectadas actualmente En todo Corea del Sur Las medidas que estamos tomando Nosotros aquí en casa Pues es lavarse las manos Constantemente, utilizar gel Evitar la calle Asustada Yo desde un inicio Que se dio esta problemática Pude percibir Que mucha gente Lo tomó como a chiste Lo tomó como a broma Pero últimamente En estas semanas Cuando ya uno Ya siente esa problemática Literalmente respirándole En la nuca Y que si uno toma La seriedad del caso En cuestiones de segundos Uno se puede infectar Realmente ya le empieza A dar la seriedad Y la importancia Que se debe a esta problemática Usted está Me decía Me comentaba Extracámaras Viviendo en zozobra Usted puede ver El miedo en la gente ¿Cómo se vive en Corea del Sur? Las autoridades sanitarias ¿Cómo los están concientizando? ¿A ustedes? ¿Qué tipo de campaña Están utilizando Para poder Hacer la conciencia A la gente? Porque empezó Por una dama Que fue Me contaba usted Y según información Que han difundido En estos países Que fue a una congregación Evangélica Y de allí comenzó A regarse En todo este sector En todo este país Y que ya ahora Pues conocemos Que está en al menos Más de 50 países Esta enfermedad ¿Cómo los están concientizando? ¿Qué mecanismos Están usando? ¿Cómo usted puede ver La gente en las calles? ¿Cómo andan vestidos? ¿Cómo se identifican? Además Y en dado caso De encontrar Alguien con alerta ¿Qué tipo de acciones Son las que toman De acuerdo a lo que usted Ha visto? Bueno En primer lugar Utilizar una máscara Parecida A esta que les estoy Mostrando En cámara ¿Verdad? Constantemente Yo tengo Línea telefónica Coreana Nos están mandando Mensajes Donde Están a conocer Pues las últimas Medidas Y las últimas Tendencias Que están ocurriendo Acerca del coronavirus En la ciudad Hay Hay videos En donde Se puede observar Que son miles Y miles De personas Haciendo fila Para poder adquirir Una de las máscaras No le voy a mentir Esta es la máscara Que yo tengo preparado Porque Para realizar Mi viaje Yo tengo que ir A Honduras La otra semana Y Una de estas máscaras No vale menos De 45 dólares Para que ustedes Sepan Y se dice Que esta máscara Pues es de las De las De las que están Recomendadas Utilizar acá La gente Actualmente Pues están cerrados Los comercios En donde se pueden Aglomerar El mayor número De personas Hay comercios Sumamente grandes Podría Les podría afirmar Que A la gente Se le ha recomendado Estar en su casa Las escuelas No están funcionando Ni Otros Otro tipo De 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 Tiendas O Servicios No No están Funcionando Hoy Ya Yo les compartí Unos videos Ya se ve Que hay mayor Movimiento En la ciudad Se espera Que Que podamos Controlar eso La verdad Que esta problemática Ya es de Es de todo el mundo Y cuando ya uno vive En carne viva La situación Es cuando Ya uno se pone A reflexionar Y Y da temor Porque Uno dice O sea Mi país No está Preparado Para una situación De esta naturaleza Podemos Ustedes pueden observar En sus pantallas El equipo sofisticado Que se utiliza aquí Muy diferente Lo que se utiliza En comparación A Honduras Esa es la máscara Ustedes les han enseñado También como utilizarla Como andarla Me decía usted Que cuesta Al menos 40 dólares Y que les Hace la gente Mucha fila Para poder Obtener Una de estas Máscaras Y por ello Por ende Obviamente No contagiarse De el Coronavirus Ahora bien Ustedes Ya En En su situación Está pronta O quizá no En regresar A nuestro país Eso Dejémosle a su criterio Si lo quiere responder Pero ¿Qué le preocupa A usted Una vez Que Pues ya Decida regresar Al territorio nacional Y obviamente Que esta enfermedad Pues Tome más auge Me preocupa Saber De que Al llegar En Honduras Se preste La atención Necesaria Desconozco Si solamente Yo voy a estar Llegando Asumo Que otras Personas También tienen Que estar Llegando Procedentes De esta zona A Honduras Y espero Que las autoridades Pues Presten la atención Necesaria Se dé La cuarentena Que se tiene Que seguir Para No poner en riesgo La integridad Primeramente De mi familia De mis amistades Y posteriormente Pues De De todas aquellas Personas Que estén cercanas En ese momento Que Yo tenga La llegada A mi país Es un viaje Bastante largo Son 14 horas De vuelo Voy a hacer Una escala En la ciudad De Atlanta De 12 horas Ahí suman 28 horas Aproximadamente Que uno Tiene que estar Alerta A cualquier Acontecimiento Y tomar las precauciones En todo momento Durante Ese camino Que Que en el nombre De Dios Voy a emprender Para llegar A Honduras Su familia Aquí en Honduras ¿Qué le ha dicho? ¿Qué le ha comentado? Obviamente La preocupación Pues Debe ser Extrema Pero ¿Qué conversaciones Tiene usted con ellos? No Nosotros somos Una familia Bastante creyentes En Dios Yo sé que Mi familia Me ha puesto En las manos De Cristo Durante todo Este proceso Y Primeramente Mucha oración Mucha oración Y yo Tratando de decirle De que Bueno Que ellos Tomen Las medidas Y yo Pues Avisándole A las autoridades Que Voy para allá Y que Como país Me tienen que recibir Es mi país Yo no puedo irme A otro país Que no sea el mío Hay tiempo Aquí ya se me venció Las reglas En este país Son Bastante Serias Incontundentes Así que Para no tener Ninguna repercusión A futuro Por incumplir Las leyes migratorias Aquí en Corea del Sur Retorno a Honduras Y Y esperando Que toda esta situación Mejore Para yo Eh Eh Regresar Sin Sin ningún problema Además de ello Walquidia Quiero consultarle En el edificio Eh Donde usted habita Eh Ya se han reportado Algún caso Tiene algún caso De De estos De coronavirus Que se haya presentado Eh Yo vivo En En el Y Los edificios Se caracterizan Por ser Sumamente Altos Y por tener Poblaciones Hasta de mil Habitantes En un solo edificio Eh Desconocemos En este momento Si Si existe Un caso De De coronavirus Eh Normalmente Siempre Los ascensores Están Constantemente Actualizando Y publicando Los últimos Acontecimientos Que se dan En el complejo Habitacional Y Ahorita Pues les podría decir De que no Hay casos De coronavirus Gracias a Dios Acá Eh A menos en donde Yo estoy viviendo Eh Y Y Y Y Y Y Y contarles A mi familia Aprovechando el espacio De decirles De que me encuentro Bien de salud He estado tomando Muchísimas vitaminas Eh Desde Los remedios caseros Desde limoncito Y todas esas cosas Para Eh Tratar de contrarrestar O tener mis defensas Lo suficientemente Altas Para poder Eh Bajar la probabilidad De contraer Un virus Durante el camino Las autoridades Les recomiendan Que hagan Este tipo De acciones De que se estén Vitaminando Que se estén Chequeando Constantemente Hay lugares Especializados Habilitados En En lugares Sectores Específicos Para poder Hacer las evaluaciones A quien quiera Hacerse algún Chequeo Claro que sí Hay hospitales Que ya cuentan Con la logística Eh Necesaria Para poder Atender Los casos Sospechosos En este O O también Obviamente Los casos Confirmados De coronavirus Eh Cuando se Se dio Esta Multiplicación En la ciudad Del virus Le podría Disculpen Que ahorita Ha caído Pues Un mensaje Un mensaje Ha caído Entonces Se bloquea Se bloquea La señal Son los mensajes Que constantemente Se envían Para Estar tomando Notas Al tanto Y estar Actualizados De lo que está pasando Les comentaba De que sí Hay Lugares Que cuentan Con la logística Para atender Esta problemática Otros hospitales Que quizás No estaban Preparados Y que llegaron Los primeros enfermos Los cerraron Y Procedieron Pues A hacer algo Muy parecido A lo que está pasando En este momento En las pantallas Que era Fumigar Y Desinfectarla Esos hospitales Muy bien También Bueno Walquidia Usted sabe Que Hay gente Que la ama Que la amamos Y precisamente Usted sabe Quien me envía Mensaje E igual manera Le dice Que la ama Así es Así es A A A mi hermana Alejandra Te amo Amo a mi familia Los extraño Muchísimo Y Esperemos Que 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 todo Salga bien Otra cosa Aprovechando el espacio Que me ha llamado Muchísimo La atención Es que en Roatán Se están recibiendo Todos los cruceros Que Que están llegando Eso me llama Muchísimo La atención Porque Se habla de que En algunos Lugares en México Le dijeron Usted aquí No se va A estacionar No pueden bajar A la población De cruceros Yo creo que Nuestras autoridades Deberían de Estudiar Más a fondo Qué consecuencias Pueden Podemos llegar A presentar A recibir Estos cruceros Sé que Honduras Necesita De Recibir Estos Estos Turistas Porque Sé Lo importante Que Toda la inversión Que esas personas Vienen a hacer A nuestro país Pero de repente Nos va Nos puede estar Más caro La La El exponer Al pueblo En general A una situación De esas Así es Bueno Un mensaje Final Que usted Quiera dar A la población Reiteramos Ella es una persona Que está Completamente sana Lógicamente Las autoridades Si ven algo Diferente No permiten La salida De absolutamente Nadie Que quede eso Bien claro Y bien marcado Además de ello Hay un periodo De cuarentena En donde los tienen En observación Y les reitero Ella está Completamente sana Es una hondureña Que obviamente Es hondureña Necesita regresar A su tierra Y como ella misma Lo dijo Los chequeos Las Los constantes avisos Que se dan Por parte de las autoridades Pues es Es notorio Y le reiteramos Gualquidia Usted está Completamente sana Igual que las personas Que están a su alrededor Usted misma lo ha dicho Último momento No Claro que sí Creo que El primer filtro Y el primer reto Pues es pasar El aeropuerto internacional De Inchon Que está en Seúl En la capital de Corea Ahí se me va a hacer El primer El primer abordaje De cómo está mi salud Posteriormente Pues espero que Hagan lo mismo En los Estados Unidos Y si todo está bien Pues asumo yo Que me van a mandar A mi país Sin ningún problema Así es ¿Alguna consulta Que quieras hacer Yo se la traslado No hay problema Si me logra escucharte Desde acá Este Saludos Gualquidia Le mandamos muchos saludos Este No sé si me escuchas ahí Gualquidia De acá Gracias Último momento Tú que estás ahí Y que estás ahí viviendo Este peligro También latente Cómo se ve la economía Cómo se ve la gente En las calles Porque vemos videos Donde Pues se ve Vacía las calles En algunos En algunas ciudades En algunos países Totalmente vacío Y en otros países La gente alarmada Pero exactamente Dónde estás Cómo se ve La economía Cómo está la economía Aquí en la provincia Que yo me encuentro Aquí en Corea Se caracteriza Porque He logrado Observar Muchas personas Que tienen Sus zapaterías Sus carpinterías Tiendas de ropa Barberías Cafés Que se mira Que son personas Emprendedoras Y También se miran Marcas internacionales De comida De café Que funcionan Vacía Y Ya estas tiendas Pequeñas De microempresarios Les podía decir De que En su mayoría Las he visto Cerradas O sea que ha afectado Inmensamente La economía Bueno Walquidia Muchísimas Gracias Gracias por atender La llamada De nosotros De su canal De HCH Precisamente Y su mensaje Final para la población Hondureña Y sobre todo Para las autoridades Que a esta hora Pues obviamente Están en pro Y a raíz De las peticiones Que se han hecho Alan Paul Activar De verdad Protocolos De seguridad Ver Cómo Las personas Que vienen Al territorio nacional Sea por frontera Terrestre Marítima Sea por Vía aérea Pues presenten No presenten Más bien Algún síntoma Algún signo De esta enfermedad Que ya ha dejado Millares de muertos En el mundo Bueno Compartirles Primeramente A mis autoridades De Honduras Que tomen La seriedad Del caso Que lo vean Con la responsabilidad Que amerita Una situación De esta naturaleza No es juego Lo que está pasando No estamos Exentos A que una situación De estas Pueda llegar A Honduras Y mucha oración Entre la población Hondureña Para mantener La calma Y esperar Que el sistema De salud También haga Las reuniones Y soliciten La logística Necesaria Para estar Preparados Para cualquier Acontecimiento Que pueda pasar Bien Muchísimas gracias Y nuevamente Reiterarle Nuestro agradecimiento Por atender Esta llamada Telefónica Que les hemos hecho Y usted sabe Que estamos A la orden Para cualquier Eventualidad Que usted Cualquier cosa Que usted pueda Necesitar Pues Estamos a la orden La última consulta Que si le quiero hacer Y que me interesa Es Las autoridades Hondureñas Ya se han puesto En comunicación Con ustedes Se han puesto La orden Para cualquier Necesidad Que usted posea En este país Quien los buscó Fui yo Me comuniqué Con la embajada De Honduras Aquí en Corea Para comentarle De que Me daba miedo Salir Para reanudar Mi permiso Migratorio Porque Yo viajé A Japón Y en Japón Le permiten A usted Estar sin Ningún Problema Por 90 Días A diferencia De Corea Del Sur Que a usted Solamente le permiten Estar Y permanecer En su país Por 30 días Nada más A mí ya se me estaba Venciendo el plazo Y ya Tenía A dos semanas Y media Ya tenía Mi viaje Que es el que Tengo programado Hacer Me tocó solicitar Un permiso Para que se me Extendiera Durante Ese tiempo Las dos semanas Que me hacían Falta Para no Para no Incumplir Ninguna Ley migratoria Y que no hubiera Que no pudiera Presentar Ningún Problema Al momento De salir O de ingresar Para llegar A mi país Eso me parece Sumamente importante Y escuche usted Muy bien Y creo que Todas las personas Tienen familiares En el extranjero Si bien Anda de paseo Anda conociendo Anda haciendo También actividades Educativas Y lo demás Pero ha tomado Sus precauciones Desde que se dio Esta alerta No sale del apartamento De la casa Donde habita Está Si llega gente Usted la vimos Con la máscara Que utiliza De forma permanente Que obviamente Ahorita Por la entrevista Pues la ha retirado Y creo que Este tipo De acciones Son las que valen También Y vemos también La educación Que están dando En estos países Para la población Que estén enterados Hay campañas Masivas Guadalquidia En los medios De comunicación Por volantes Por teléfono Vemos que a usted También le están Enviando información Sobre lo que tiene Que hacer Cómo tiene que actuar Cómo tiene que prepararse Qué campañas De qué manera Están socializando Esta información Para la población Masivamente 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 Aquí en Corea del Sur Yo siempre Desde que llegué La bauticé Como la capital De las De 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 las luces Y de las pantallas LED gigantes Siempre en todas las calles En todas las esquinas Están Recordándole A su población Cuáles son las medidas Que tienen que tomar En casa Cuáles son los lugares Que están Abiertos Para que puedan Acudir En caso De que se sientan Con alguno De los síntomas O consideren Que pueden ser Sospechosos De tener este virus En la televisión En la televisión Se habla Todo el día Acerca de De esa situación En muchas Cadenas Cadenas Por parte Del gobierno Coreano Para Mantener la karma Es admirable Como Este país Ha llevado La situación Gracias a Dios No se habla De cuarentena De la población Gracias a Dios No se habla De que Exista la probabilidad De cerrar Las fronteras Y decir Bueno Aquí nadie sale Ni nadie entra Gracias a Dios Eso no No ha pasado Y eso quiere decir De que Están tratando De controlar Esta situación Muy bien Bueno Para que la gente Vea Y que estamos En vivo Cualquier Así despacito Podemos levantar El teléfono Y nos puede mostrar La parte de afuera Obviamente De adentro De su casa Que se ve Hacia afuera Para que la gente También pueda apreciar De que en efecto Esto es televisión Y que a esta hora Pues también Ella está En Corea Como lo ha expresado Porque hay incrédulos Que piensan Que en efecto Ella está En su casa Aquí en Tegucigalpa Aquí en Tegucigalpa Pero no Y ahí justamente Ella está caminando Vamos a ponerla En pantalla Compañoras Ahí está Miren Y ahí está mostrando Ya van a ser Las dos de la tarde Allá en Corea Así es Así es ¿En qué piso Exactamente Gualquibia? ¿Perdón? ¿En qué piso está? ¿En qué piso está? Último momento Me encuentro En el piso Número Veintiséis Ya en uno De los más arriba Bueno Obviamente Las medidas De seguridad Que toman También estos edificios Son increíbles Están Me decía Ya limpiando Constantemente Desinfectando A cada rato Cada minuto Cada segundo O sea Están tomando Las medidas Y lo están tomando Muy en serio Mira las calles Completamente Prácticamente vacías A eso iba Gualquibia De eso estamos hablando De que Bueno En estas ciudades Y en estos países Gualquibia Comúnmente Vemos calles Saturadas Comúnmente Ya que Me imagino Una y cuarenta De la tarde allá Y prácticamente Se mira vacío Se mira Tramos Totalmente Se mira vacío En las ciudades Dice Alan Sí Se mira Poco movimiento Al igual Hay sus horas Como de tráfico Horas de Horarios Que son horas pico Por decirlo así De tráfico Y también Se mira Poco movimiento De carros Particulares Les comentaba De que Muy bien Bien Bueno Agradecerle nuevamente Gualquibia Por Atender nuestra Comunicación Y Pendiente De usted siempre Última